Este viernes 12 de octubre, en Su Madre Naturaleza, versiones de la economía verde, con la participación de Claudia Martínez, ex viceministra de Ambiente, Nora Padilla, presidente de la Asociación de Recicladores de Bogotá, y Marie-Claire Cordonier, directora del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo está actuando la economía verde corporativa? Solo aquí, en Canal Capital, Televisión Más Humana.